Gracias Freddy, en Jamundí, Valle del Cauca, las lluvias también generaron emergencias. 30 barrios resultaron afectados por las inundaciones, el agua entró hasta las casas. Jefferson Bolívar, ¿qué dicen los damnificados y qué responden las autoridades? Juanita, los damnificados hacen un censo de los daños que ocurrieron en sus viviendas y las autoridades realizan la atención para posteriormente generar las ayudas necesarias. Yo me encuentro en el Sanjón Barrancas, justo aquí comenzó la emergencia por las intensas lluvias de anoche que afectaron esos barrios que usted menciona y que hasta el momento van 10 viviendas afectadas. Este canal de aguas colapsó y se desbordó en varios puntos. Aquí justamente es donde las autoridades han insistido a la comunidad y negocios de no arrojar desechos, pues al momento de la lluvia se reduce el cauce y es ahí donde ocurren las emergencias, como las de don Diego Vélez, un residente del barrio Panamericano y uno de los más afectados. El agua le inundó totalmente su vivienda y sus enseres. Realmente es un momento que yo nunca lo había vivido, nunca había habido esa angustia y esa impotencia, de ver cómo el agua inunda tu casa y te moja todo y te daña todo. Tiene un crecimiento supremamente desbordado y que no se ha preparado con infraestructura suficiente para mejorar en acueducto, en alcantarillado y por supuesto en los tratamientos de las aguas. Mire, como lo mencionaba el alcalde, no hay un alcantarillado pluvial en este momento en el municipio de Jamundí y el que hay no da suficiente abasto a la emergencia. A esta hora la defensa civil y algunos organismos de socorro continúan evaluando los daños para generar un reporte final, el cual dará la instrucción de dar ayudas o no a estas familias damnificadas. Desde Jamundí, sur del Valle del Cauca, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.